En nuestros corazones Diomedes Díaz, por eso la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata les realiza gran homenaje al cacique de la Junta, del 29 de abril al 3 de mayo. Para Colombia, el Cesar y el mundo y cada uno de los municipios del Cesar, bienvenidos a Valledupar en esta edición. Por eso, desde mi mamá para acá, ¡que vivan las mujeres!